...esa sentencia, si solamente es ilegal la contribución especial para la población en general o para los grandes contribuyentes. ¿Por qué recordar que el gobierno ha presentado una nueva propuesta para aumentar esta contribución para los grandes contribuyentes? Bueno, en primer lugar, lamentar la tardanza con la que la Sala de lo Constitucional ha pronunciado esta sentencia. La justicia tardía es injusticia. Tardarse casi cinco años en resolver este tema me parece una burla y una ofensa para el pueblo salvadoreño. Venir a decir, a prácticamente una semana de expirar este impuesto, venir a decir que es inconstitucional, cuando prácticamente el gobierno ha percibido más de 580 millones de dólares de manera ilegal. Nos parece que la Sala de lo Constitucional debió actuar con más diligencia, con más compromiso, en un momento oportuno. Y esto lo que nos está dando son dos parámetros que creo que es lo rescatable de la sentencia. Uno de ellos es que no se puede volver a repetir esa doble tributación y, en consecuencia, tanto el impuesto de grandes contribuyentes como el famoso 5% a la telefonía no pueden volver a repetirse, precisamente porque esos argumentos han sido declarados inconstitucionales. Y el otro aspecto que nos parece importante es de que esa doble tributación ha afectado a la gente más pobre. Habida cuenta de que ese 5% lo pagaba la gente que ponía recargas, que ponía saldos en sus teléfonos, que pagaba cable, que pagaba cualquier tipo de impuesto a la telefonía o a todo lo que tenía que ver con la red informática del país. En ese sentido es un desincentivo haber cobrado más de 580 millones a la gente más pobre y en ese sentido tampoco podrá nuevamente implementarse el impuesto a grandes contribuyentes porque ya en la sentencia fue desechado por inconstitucional. Esta constitución especial servía en su primer momento para combatir la seguridad e incluso de ahí se pagaban los bonos para los elementos de seguridad. Ahora que ya no va a existir esto, ¿cómo se va a cancelar estos bonos si el gobierno ha incluido esas remuneraciones dentro del presupuesto? Bueno, hay un tema que es necesario aclararlo. Acordémonos que en el gobierno anterior este impuesto a la seguridad fue utilizado para los festivales del Buen Vivir. fue utilizado para aspectos de obras públicas, fue utilizado para otro tipo de cosas que no tenían absolutamente nada que ver con el tema de seguridad. En este gobierno la situación todavía es más grave porque en el gobierno anterior al menos decían para dónde iba ese impuesto. En año y medio que lleva el gobierno de Bukele no le ha dicho a la Asamblea Legislativa qué han hecho con esa contribución. Nadie sabe a dónde ha ido a parar esa contribución porque decir que eso ha ido para los bonos de los policías y los soldados francamente es una mentira porque somos nosotros en la Asamblea Legislativa quienes le hemos aprobado del presupuesto general de la nación todo el financiamiento de estos bonos incluso de algunos préstamos que se han utilizado para pagar los bonos a los policías. Por eso es que es risible cuando pone un tuit el director de la policía y dice que gracias a Bukele le han pagado los bonos a los policías. ¡Falso! Esos bonos han sido pagados con la autorización de la Asamblea Legislativa incluso con préstamos. Por eso es importante entender que este tema de los bonos ha sido financiado fundamentalmente con el presupuesto general de la nación y no a través del tema de la contribución especial. ¿Cómo se podría hacer para reintegrar ese dinero que ya se cobró y por toda la población o simplemente no se puede ya? No se puede porque durante ese cobró fue legal. La ilegalidad opera a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad. Pero si el gobierno quiere hacer lo correcto que lo haga. Ustedes se acuerdan que este gobierno cobró 30 días consecutivos uno de los impuestos del Cotrans a la gasolina prácticamente recogió 10 millones de dólares y no se los ha devuelto a la población salvadoreña. Devuélvanle ese dinero al pueblo que lo recogieron del impuesto a la gasolina que lo tienen ahí en el Ministerio de Hacienda y no han dicho ni quién lo tomó ni para qué lo han ocupado y esa captación sí es ilegal porque cuando ellos cobraron ese dinero del impuesto a la gasolina ya había vencido el decreto legislativo que amparaba este impuesto. Por lo tanto, creo que todavía el gobierno puede hacer lo correcto devolviendo este dinero a los contribuyentes, a los automovilistas. Diputado, en otro tema yo le quería preguntar ¿por qué el referéndum de Chile no es comparable con las reformas que se quieren hacer en El Salvador o con el proceso que se está llevando en El Salvador? El proceso democrático de una nueva constitución en Chile obedece a democratizar las instituciones que fueron tomadas durante la época militar de Pinochet que data más o menos de 1978 hasta esta fecha. Diferencia fundamental es porque el proceso de reforma constitucional que quiere hacer Bukele es para perpetuarse en el poder es para tomar todas las instituciones es para legalizar una dictadura y eso es lo que no hay que permitir. Por lo tanto, es totalmente diferente el proceso de reforma de Chile que es un proceso democrático es un proceso que goza de todo el apoyo del pueblo chileno a diferencia de la pantomima que quiere hacer aquí Bukele con Félix Ulloa de entronizarse en el poder tomar todas las instituciones y volver el Estado salvadoreño caótico como Venezuela. La constitución de Chile es diferente? Totalmente diferente. Gracias.